... ¡Duro, duro! Segundo, segundo, final número 5 Miguel Alessandra Chica, Juan José Vargas, Jerónimo Aranzochi Somos el primero para el sorteo Jerónimo Aranzochi, Juan José Guarante Este es el torredor de Puma Ahí va cruzando Miguel Alessandra Chica ¡Vamos, Juan Caduro! Bueno, bueno, seguimos Segundo, final, seguimos a los 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10 Ahí vamos, 2, 4, 8, 10, 10 En este momento en este momento Este un torredor de Puma Simona Costa Ramírez Depuerzo con el número 24, 77 Mateo Alejandro Cacillo De Puma con el número 17 También nos parece Miguel Angel Otero Con el número 3, Juan Cadín Juan Caduro Juan Caduro Juan Caduro Juan Caduro Juan Caduro Juan Teles Juan 종la Pas freshman Pas�� Pokémon Paso 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 Camilo Paso También aparece Alejandro Juárez, el segundo despante tiene el número 20, y es el número 18, Samuel Fioreguisales, que tuvo una cierta persecución de Simón Acosta Ramírez, el que viene en primera posición, pero viene un remate, Simón, Simón Acosta, Simón Acosta, Simón Acosta, Sebastián Andrés, para la segunda posición. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! pueden pasarse Rondón Acosta, buscando ahí el remate, que lo va a pegar Dico Ángelo, Ángelo también, Ángelo, de Alcone, Mauricio, persona soyшийofilia, como si no es así, porque va cruciendo Ángelo Mauricio. Buenísimo, final número 9, 13-14, Daniel Arias de Coyotes con el número 4, 36 Ahí va buscando Uy, un empurrado, ahí un segundo obstáculo Pero Ayseline es el chico del pantalón fluorescente El candidato, el matado, nuestro hijo Ayseline, déficit en la posición, Mateo, bien ligado Para la segunda posición, Salta Montesita, bien la tercera Este remoto va a estar derrachitando, señores Va a estar muy bien, bueno, bueno, sí, señor Y va a estar que Mateo, Salta Montesita, Salta Montesita Que lo digan los jueces Gracias por ver el video